Bien. Bueno, ¿tótem aquí arriba o abajo o a las orillas? No, no hay totem aquí, pero ¿aquí saldrá? Parece ser que no, ¿verdad? Vamos a revisar el de aquí. Bueno. Tiene que estar aquí entonces. A mí no me estén trolleando. Bueno, pues no hay ni totem en ningún lado. Dame el cofre que tenemos que abrir seis cofres. Gracias por ese lurquecito, Francesco. Si no salió totem aquí, ¿dónde saldrá más? Porque esos son los tres sitios en los que suele salir. Quizás aquí por la orilla, ¿no? Pero es que aquí ya casi no interesa mucho. Este está mejor. Pasa que claro, no sé yo, igual conviene más por la zona de allá, porque aquí está un poco muerta la zona. Conviene más una cita, un sitio donde el killer no te vea, ¿no? Y te puedas aprovechar del tema de que no dejas marcas. Pero es que no podemos perder mucho tiempo, hay que ir reparando. Reparador, ¿no? Cuidadito. Buena, buena. Lo han levantado súper rápido. ¿Por qué perdió el radio de terror el killer? ¡Flajelante! ¿Candado o...? Ah, no. Eso no es candado. Es posiblemente abrazo del hombre muerto. Ve, abrazo. ¿Cómo es? Abrazo, ¿no? ¿Cómo se llama la perc? Abrazo... Se me olvidó. Interruptor del hombre muerto y abrazo... Se me olvidó. ¿Quién margio? Dice... Ex di abrazo del hombre muerto. Sí, mezclé ahí las dos percs. Estamos trolleando. Pues viene... Vestida para la ocasión... La suecuato, ¿no? Como le digo yo. Le... Viene de 10 el flagelante. Ay, nos está penalizando demasiado. Capación bajo. Dice... Hola, hola, Kimber. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, Gabas? Buenas noches. Bienvenidos, saluditos. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Nos está penalizando muchísimo con... Abrazo... Y... Y los flagelantes. A Gabas si le sale su... Emblema de suscriptor. Qué nice. Está de 10. Ahora sí quedé contento con eso. Bueno, ya metió dos flagelantes el killer. Le quedan dos. ¡Gapas guión bajo! Dice... Está bonito. Supongo que el color va a ir cambiando. Depende del tiempo suscrito. Sí. Exactamente. Por ejemplo... Ayo lo tiene de color café. O sea... Color mediocre. Porque... Este es nivel 1, ¿no? O sea... Primer mes. Segundo mes es color amarillo. Tercer mes es verde. ¡Oh, la bestia! Pero lo que pega, ¿no? Bien, bien, bien. Le sacaron el jen. Cuidadito porque complicamos ahí la... La cosa. Si lo deja tirado, se puede levantar. Gapas guión bajo. Dice... El mejor será iridescente. Sí, exactamente. Iridescente ya es... Lo último. Pero es que esta no quiere que la curen. Joven. Para eso tengo yo la build de Totens. Gapas guión bajo. Dice... Esa será mi meta, lo verás. Jeje. El... Tú tienes el... El verde ahorita. El otro era... El que le sigue, ¿cuál era? Los tengo por aquí. Aquí no lo puedo ver. Está el verde. Dice... Azul ya vi. El az... Ah, ok. Sí, sí, azul. El otro es morado, si no me equivoco. El otro... Ah, no. Antes del... Del morado está uno color cian. Y al final, pues, obviamente, el iridescente. Geo nuclear, Ted. Dice... Hola, Kim. Te dejaré de fondo mientras hago mi exposición del viernes. Hola. Gio, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un saludito. Y muchas gracias por ese lurquecito. Te agradecemos muchísimo. Plagelante. Ah, no. Ya lo uso. Bien, bien, bien. Pues al final, el tótem no ha estado nada mal, ¿eh? El sitio donde lo hemos puesto. ¡Uf! Geo nuclear, Ted. Dice... Que el viernes tenemos exposiciones con los dras de temas y llevaré uno de odontoforense. Ah, ¿en serio? Qué buena. No, pues... Geo nuclear, Ted. Dice... Vení. Oh, estás mejorando las P-Arcs. Me gusta. Sí, estamos... Estamos con la Vir que nos... Usted fue que nos la recomendó, ¿no? Que me gustó muchísimo. Dice... Veo que te gustó la build de bendición. Sí, está de 10. Está genial. Ya sirvió en esta partida porque se pudo levantar el compi... Solito. Pasa que aquí era el rescate. Aquí es donde nos sirve la... La build esta. Pero, ¿qué hace el random? Su rendimiento deja mucho que desear, ¿no? El del random. Es que, claro, depende del totem. Yo lo quería poner aquí. De hecho, deberíamos de cambiarlo ya a más o menos por ahí, ¿no? Que ahí nos podríamos esconder bastante bien. Si encuentro un totem por aquí... Sería lo suyo. Pero hay que reparar también. Obviamente, sé que... Ok, me puede ver, ¿no? El killer. No sé cómo. Sí, en el del molino es el que vamos a ir a poner. Pues yo me voy lejos del generador. Pasa que... Tiene generadores ahí. Y lo ideal es ponerlo en una zona donde ella no tenga... Ganas de ir, ¿no? Para ir a estar reseteando, ¿no? Ay, pero ya perdemos a... A Stonzyk también. Tiene dos generadores juntitos. No me llega el totem hasta acá. Ay, no te puedo creer. Si yo tuviese el totem aquí... Se podría levantar... Oh, me va a ver. Es que qué pena que no haya salido el totem aquí. Porque con el totem, si ella es lugea... Nos podemos estar levantando todo el rato. Tengo que esperar que haga el recover. No, no me va a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la bestia! ¡Claro, hasta yo me perdí! Está tan buena la zona esa Que hasta yo mismo me estaba perdiendo Lo que pasa es que no ubiqué puertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedo creer que... Me haya recorrido el mapa ¡Ah, la bestia! Cerbero-90 Dice A ver si encuentras trampilla Gracias Cerbero Porque mira que bendición Es que la zona fuerte ahí Contra enfermera Era en esa zona Por eso yo quería tener el totem ahí Porque sin marcas Más el speed de velocidad El busteíto de velocidad O sea Iba a ser una locura, ¿no? Y claro, llevaba... No hay donde esconderse Por eso es que ubicaba bastante bien Con el... Con el... Cuando pateaba generador Orbital 3001 Dice Sin hack por favor XD ¿Cómo que sea? Me busqué por todos lados La trampilla y no me salía Por ningún lado O sea, la puerta, perdón La suerte que hemos tenido ahí Que la trampilla nos ha salido Justo en la trayectoria Donde estábamos yendo nosotros Así que bien jugado, ¿no? Nos escapamos dos Y perdimos a dos compis Pero es que estaba complicada La partida Tomando en cuenta que era enfermera Creo que ha estado bastante bien Y qué bien Cerbero ahí Que se reparó ese último generador Y yéndose para dejarme la trampilla, ¿no? Así que de 10